Y bueno, pues esperamos que se encuentren muy bien, les queremos comentar que vamos para San Manuel Chaparrón, estamos muy felices de que vamos a ir a bendecir a unas familias allá, pues se comunicaron con Ingrid y le dijeron que si podíamos ir a bendecir a esas familias ya que tienen muchísima necesidad y pues nos dirigimos para allá, esperamos de que alegrarles un ratito con esa bendición que le llevamos. Y pues a las personas que se preguntarán dónde será San Manuel Chaparrón, es un departamento que pertenece a Jalapa, en Jalapa yo pensaba que pertenece a San Luis, a Hipala, pero no, pertenece, o sea, vamos por Hipala, rumbo a Hipala y ahí pasamos una ruta que va para para Jutiapa, para Agua Blanca y allí hay un cruce y pues ahí entramos para Chaparrón. Y pues vamos a bendecir a otras familias gracias a Ingrid, gracias al canal de ella que ya tiene, pues vamos a bendecirlas. Así es, entonces acompáñenos en nuestra nueva aventura y no olvides dejar su comentario, compartir y su like. Aquí estamos conociendo a Manuel Chaparrón. Sí, el nombre es como nuestro tamaño, Chaparrón, Chaparrón, vamos a ir a conocer el caso de una abuelita, y pues esperamos que ustedes se queden al final. Estamos en San Manuel Chaparrón para abrir un nuevo caso, y miren estas bellezas, estas bellezas que nos encontramos. que vistas tan preciosas. De parte del canal de Ingrid. Es que tiene carnita y se la va a comer, jajaja. Miren, venimos acá visitando a la abuelita. ¿Cómo se llama usted? Yo es el Vidaluz Sagastún. ¿El Vidaluz? Sí. El Vidaluz. El Vidaluz. Pues miren, de parte de Ingrid, es un canal de YouTube, y pues se comunicaron con ella a venir a visitarla, y hasta acá andamos en San Manuel Chaparrón. ¿Cómo se llama Cabal aquí? Aquí se llama la aldea Damián. La aldea Damián. Y ahí está. Miren, pues acá la andamos visitando, abuelita. ¿Y cuántos años tiene? Yo, fíjense que, este, se me olvidó el año, usted, y fíjense que ahorita estaba mi hermana por sacarme, y que fuimos a Guatemala, usted, porque dice que me perdieron en el libro de un monje, con su nombre que yo, con su sida. Pero aquí no tiene libro. Y viene que el Samargo me dice, pero, ¿sí? ¿Y viene puede ser qué? Sí. Me dice, sí, me viene de trabajo. Y viene usted que, ¿cómo han probado cuando sabe el son mío, fuimos? Pero no me dieron un alegro, también, ¿usted cómo me buscaba? Es que como yo perdí la cebla, y por esa no me... Y yo, en marzo es mi cumpleaños, le digo. Ah. ¿Sí? Dice que ahorita mi hermana va a llamar a una familia de ella como somos de una edad que tal vez con el número de ella dice que me pueden sacar, si no me dice ella aquí la Margo, me dice tal vez me dice aquí por el alcalde o seguimos, pero vieron que como me han buscado allá ustedes los familiares y no me hallan. Y por eso es que yo les digo yo cuando voy a pedir remedio a yo les expresar el chaparrón les digo yo que ah y yo tengo tantos años pero me dicen que tengo más, soy como del año, me dijo esa familia que soy como del año 60 para que diga. ¿60? Si, y así dicen que me van a sacar la cuenta tal vez me arreglaban que soy una edad. Si, porque si fuera del año 60, eh 40, 50, 60 y 62 supuestamente. No, no creo que tenga. No, yo digo que tiene un poquito más tal vez. Un poquito más que que tengo. Ah, va que sí. Sí. Porque mi mamá tiene 51. Yo también. Allá voy al trabajo donde va mi hermana. Ajá. Y le preguntan a los policías, pero vea que mi hermano no tiene papeles, ya entonces que pase, le dije usted. Sí, porque así paso, le digo Dios, porque no me acuerdo en el año que nací. Ay Dios. Por eso no me han dado los papeles. Ay Dios. Amelita, ¿y usted solita vive acá? Con ella, acá es mi hija y una niñata pero la niña. 16 años. Sí. Ah. Y usted es viuda, va. Yo ya soy viuda, usted ya tiene dos años de que murió la escuela. Ah. Dos añitos. O sea que ustedes prácticamente son solas las tres. Solas las tres, porque aquella estudió, la puedes estudiar esta, pero aquí con la señorita. Ya hacía, no, porque no tenían manera para mandarla a colegio. Cuesta, va. No. ¿Y qué le pasó a su ojito? Ella me cayó de rame, usted. Ay, de rame le caí. Sí. Y le quedó así el ojito. Sí. ¿Y no mira en el ojito? No, con eso no miro, con esta medio miro, luego yo. Así salgo. Ah. Ah. Con razón. Sí. Con razón, no. Aquella cuando viene la hermana mía, ella me pasa traiendo mis remeritos y todo. Porque, sí. Pues mire acá le traemos una ayuda de parte del Jamal de Ingrid. Vaya. La muchacha que le manda esta ayuda, mire, se llama Ingrid. Ajá. Ingrid se llama. Sí. ¿Ella es del champazón? No, es de San Luis. De San Luis. Ajá. Pero ella le mandó esta ayuda. Yo no sé a San Luis, le digo yo porque a este mismo lo llevamos malo aquí para Chitulapa. Ajá. Un día que el oscuro viera eso, me estuve pegándolo. Ajá. Ajá. Vaya, pues acá le voy a entregar su ayudita. Va. Esta bendición que le manda Ingrid. Mire, le manda aceite. Dime, mire. En que a bolsa me va. Ya. Le doy el juez. Sí. Miren. Acá le manda aceite. Le va, le va a los repititos. Sí. Jujitos. 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 Acá un canazo, papá. Sal, salita. Jujitos. Jujitos. Y azúcar. Jujitos. 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 Espagueti. Asi. Ah. En la salsita. Aquí le vienes salsita a ver. Ve. Ve, haz. Yo voy a comer. Um, um. Jujitos. Jujitos. Y mire eso. Una sopita. Si. Con al NATO. Que mi pieceme. La panina está así. Miren, pastelito. Ya? Pastelitos. Es que yo me ayuno estaba y él preguntó y me vine y se dice, no quiero, me voy a cortarlo más. Yo la voy a que quería con cerdo, ¿sabes? Ah, leche, mire. Mire que montón de cositas, mire. Gracias. Mire que bastantes cositas. Sí. Pues esto se lo gaya. Vaya. ¿Se lo pago con esto? Aquí voy a hacerla. Ay, qué lujo de frijol usted. Hay que comerlo con huevo. Sí. A mí hay veces que me dan el libro, pero no mire que me sale duro. Ah. No lo cose bien. 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 Pero el frijol así es. Quizás es picado y todo. Ajá. Mi hijo hay veces que saca frijol, mire. Y siempre es humilde. Él me da el maíz. Y luego yo que del que él tiene, sí se cose bien, digo yo. Y pues mire. Pues ahí le damos sus palabritas a él. Vaya, gracias. Ay, Dios los bendiga. Ingrid. Ahí. No sé si le quiere dar unas palabras de agradecimiento a Ingrid, la que mandó esta ayuda. Muchas gracias, Ingrid, ¿sí? Ingrid. Ingrid. Este, por la ayuda que me mandó y Dios la bendiga. Namás Dios. Está bien. Y abuelita, pues queríamos ver si nos da permiso entrar a su casita. Y nos iban comunicados de que le entra mucho el agüita adentro. Sí. Querían ver si nos da permiso entrar. Ajá. A ver, ya que la abuelita nos dio permiso, a ver si está ahorita. Y aquí está la muchacha. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Hola. Permiso. ¿Tienes? Pues, este, como mis mamás me voy a dejar los papeles, a ver cuántos tengo. ¿De verdad? ¿Eh? Ah, no sabes cuántos años tengo. Sí, ahora mi hija nos acaba de hacer el lab. Ajá. ¿Permisa tiene 16? Sí, ahorita acaba de sacar el DPI. Señala el DPI de la... Ah, pero entonces tiene 18. Sí. 18, no 16. 18 tiene. Ajá, 18. Sí, ahorita en agosto va a ser su cumpleaños. Ah. Sí. Ahí, y esa casa de quién es? De esa casa, de esa cama. Sí. Ahí es donde duele la abuelita. Sí. Como pueden ver, porque hay mucha necesidad. Y como caía agua, ya que ya venía a arreglar. Sí, ahí caía. ¿Y cuando se llueve, no se viene el agua aquí para abajo? No, ahí la una prima va a arreglar ahí. Ahí ya no cae. Sí, no, porque entonces. Le había enseñado la foto, la... Fija tú. Yo estaba teniendo la foto, pero ella estaba sentada en patinas y miento en el... ¿Qué pasó? Ah. Solo yo soy más difícil de usted, porque no. O sea, que usted tampoco le fueron a poner nombre. Pues a ver, como ella, que mi mamá iba al parte. Bien, le puse el nombre, pero lo que pasa es que las edazos se la dan ahí. Sí. Y lo que queremos es que lo saquen de pedir también. Ajá. Yo también he dado vuelta a usted, pero como lo mío está más difícil de decir, que se me perdió, porque de lío a usted no me dan nada. Sí. Pero sí, dice que el que tardé en Guatemala me dan como unas de edad. Tal vez. Tiene una casita donde vive la abuelita y su hija y su niño. Bien, chiquitito, así se sentía bastante calor. Sí. Como era hasta frente, chiquitito. Usted y su esposa no se separó de la mujer? No. 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 ¿Y le preguntaron nada? No. No. Se vean, acá está la camisa de la abuelita. ¿Pueden ver? ¿En qué? Quiere plancita también. La camisa. Sí, sí, sí. ¿Pueden ver? Aquí es donde ellas cocinan, pueden ver, pues. Ay, no. La verdad que el lugar está bonito, pues, pero lastimosamente, lastimosamente ellos no viven dignamente, ¿verdad? Les faltan muchísimas cosas, sus camitas ya está viejita. Y, pues, de verdad que sí necesitan varias cosas. Aquí es bien bonito, ve aquí, aquí arriba, qué fresquita la hamaca y todo. Pero, 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 como viven, él dice, este, por encima de la abuelita, solita ahí, y mire, vamos a ver donde hay allá. Sí, 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 sí. Le voy a hacer unas preguntas, y aquí, y agua, ¿dónde llegan a traer? Ahí, 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 ahí está. Ahí, ahí está. Ah, pues, mire, abuelita. Pues, pues, mire, pues, yo acá le dejo unas palabras, ahí en la, a la cama. Ajá. Sí, yo necesito una ayudita, que me den, porque tomo, tomo, soy pobre, le digo yo, sí. Sí. Y, ¿qué es lo que usted, de ustedes, sería que, que le ayudarán a hacer su casita? Yo lo que hacer, aunque sea a mi casita, digo yo. Ajá. Aunque sea lámina para mi cocina. Ah. Sí, tú tienes razón. La cocinita está... Porque, sí, que me la vinieron a hacer la historia por parte de las católicas, porque a mí me habían dejado bien destapado allí. Iban a traer todo eso allí, pero una cuñada como que estaba peleándose, y yo le dije, ¿qué? Yo siempre iba a trabajar, iban a traer esta comida, y yo. Entonces, ahí, me dijo, y me iban a traer vidas buenas aquí, el familiar. Y ya no le trajeron. Y ya no, porque yo tuve la culpa, que le dije que ya no. Ay, Dios. Sí. Pero, ¿por qué le dijo que ya no? Pues, que dice, viera que una cuñada, decían que me iban a sacar de aquí. Sí. Y, y, dije, y ellos ya vinían una vez, que acababa de morir Jaime, y vinían a traer, que me querían llevar para allá. Aquí adelante usted me ha tenido familia y yo. Uh-huh. Sí. Y los demás vinían a saber, me traían, usted encontrarle maíz y cosas, para que me trajeran también. Así como vienen ustedes aquí. Sí. Y con la ayuda. Y, este, y me dijo yo, esa vez estaba mala. Le dije, ay, estoy viendo, quería salir yo, porque venían ustedes. Y, y allí, vino el muchacho. Este, como él trabaja en Guatemala, aquí en este taller y todo. No, me dijo, si la casita te la voy a arreglar, me dijo, deja que te la arregle, es gusto mío, me dijo. Sí. Y así me quedé ya, que ya no, para que avisaste, me dice el papá, si él le era de gusto que te lo iba a arreglar, me dijo. Sí. Y, pues, mire, abuelita, pues, pues esto. Sí. Ya. Y, pues, mire, abuelita, pues nosotros nos vamos a ir. Vale. Y nos fue un gusto en conocerla. Vaya, ¿verdad? Y, pues, primero Dios va a ver otras personas que van a ver su video y la van a poder ayudar. Vale. Y en el canal de Ingrid hay muchas personas que tienen un gran corazón y la van a poder ayudar. Es buena gente. Ella es una buena persona y, pues, por eso ella pidió que la vinieramos a visitar hoy y acá estamos con la bendición. Vale, gracias. Hoy les agradezco que yo la conté. Sí, ella es muy triste porque está solita. Sí. Está bien, solita. Y, pues, con algo la venimos a ayudar. Bueno, le manda Ingrid con algo. Sí. Una gran ayuda. Sí. Y, pues, yo, ya sabes que el de pedir, dice que la hermana mía en Guatemala lo va a arreglar, pero, dice que, tal vez va a gastar un poquito más, pero, como ella trabaja, aunque si hay unas edad que ella me van a dar, le voy a dar. Porque así paso, le voy a dar. Bueno, pues, nosotros la vamos a retirar, abuelita. Y, pues, mucho gusto en visitarla. Ay, agarren un mango cada uno, miren. Yo voy a matar mañana ya. Sí. Gracias. Y, pues, ahorita vamos a agarrar un mango cada uno, pues. Ja, ja. Muchas gracias y, pues, les deseamos mucha ayuda. Bueno, gracias también a ustedes que me trajeron la ayuda. De repente los miramos siempre. Ajá. Sí. Y, pues, nos miramos en otro próximo video y, pues, hasta la próxima. Sí. Sí. Gracias por ver el video.